¡Pinches vergas! ¡Hora, pinches vergas! ¡Hora, pinches vergas! ¡Hora, pinches vergas! ¡Hora, pinches vergas! ¡Hola, desconocidos de YouTube! Soy el Tunas del Team Sorritas y ya estamos de nuevo aquí en Epic Battle Fantasy V. Y habíamos conseguido nueva habilidad que ya se la puse a... ¿Sin patas? No, fue a Ana, ¿no? Creo que sí fue a Ana. Ah, no. Ah, Natalie, la de explosión, sí es cierto. Sí, sí, es cierto. No, no es cierto porque esta me la acaba de dar él. Entonces sí fue a Sin patas. No. Ah, no. Ah, de él. Llega taladro a Lance. Ok. Ok. Entonces estaba viendo que entre nuestros objetos, entre nuestras curiosidades, tenemos una llave de madera y una llave de coral. Así que vamos a abrir el cofre de madera en casa de Ana. Y luego vamos por el cofre de coral en la zona de agua. Y para la casa de Ana es en este gato. Miren. Ah, no. Entonces, ¿dónde son los de madera? El bosque místico. Entonces aquí son los de bronce. ¿Vinculos familiares? A ver. Imagina que tampoco vas a cenar hoy aquí, ¿no, Ana? Bueno, supongo que ya eres adulta. Sí, me entré de todas tus buenas acciones. Lo vi en las noticias. Lo que hace tu grupo de amigos es la voluntad de Dios Gato. Gracias, mamá. Buena suerte con las reformas y todo eso. Tengo mucho dinero rodo, así que avísanos si necesitas algo. Oh, nunca te pediría dinero a ti y tampoco a tus amigos. Mucho cuidado y buena suerte. Cuídese, señora. Gracias, mamá de Ana. Afirmativo. ¿Estuviste en el continente del sur? Supongo que ninguna advertencia que te dé evitará que sigas haciendo juegos peligrosos. Últimamente solo llegan malas noticias de allí. Papá, nos va bien y ahora tenemos mucha experiencia en combate. Tenemos la ambición de salvar el mundo. ¿Tú no lo entenderías? Adolescentes. Bueno, si alguien te hace daño, se las verá conmigo. Y casi sufre un ataque al corazón. Ten cuidado y no hagas mucho esfuerzo mientras esté fuera. Si mamá te ordena que limpies los canalones, pídele a Len que lo haga por ti. Que no me entere que te has caído desde una escalera. ¿De acuerdo? Soy más duro que una piedra. Claro que sí, papá. Claro que sí, campeón. El bosque místico. Entonces... Esta es selva tropical. Aldea bosqueber. Bosque místico. ¿Dónde hay...? No me acuerdo que... Bueno, vamos a ver. Porque sí, no me acuerdo que haya... No me acuerdo dónde tengo que quitar esos bloques. Pero a ver. Sí, hay. Tendrían que estar adentro de una de estas casas. Porque solo eso es bosque místico, ¿no? Porque ya lo demás es el bosque... La casa de brujas, bosque místico. Ah, no. Todo esto es bosque místico. Ok. Ok. Entonces a explorar eso. No me acuerdo dónde haya... Bloques para quitar aquí en el bosque místico. Así que vamos a hacer un recorrido por todo esto. Ah, bueno. Ya ni modo. Ya es imposible. ¿Ven esto? Esto de aquí. Eso. Esto de aquí. Son portales a dimensiones extras. Así que no las vamos a hacer porque necesitamos... Ya les dije que eso va a ser casi cuando estemos al final del juego. Ah, ok. Ah, bueno. Eso va a ser ya casi cuando estemos al final del juego. Ya para obtener los últimos... Es que no me acuerdo si te dan habilidades. Creo que no. Así que también por eso no quiero. Pero pues para conseguir experiencia extra para la batalla final. Ok. Y ahora la zona de agua. Que tenemos que abrir este... Este trozo de coral. Ok. ¡Más satín! O sea, ¿qué podemos mejorar una de estas? Este es viento, parálisis y electricidad. Agua, debilidad y disipación. Ah, ya vamos con este. Es más, ya... Vale penes ya. Vamos a comprar los últimos dos de satín aquí en Bosque Verde y ya. Estas son armas que, por cierto, ya las debemos comprar todas, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces vamos... Por satín. Comprar. Aquí está. Es más, de una vez así. ¡Es más así! Sí. Forja. Armadura de mujer. Y listo. ¿Qué más? No necesitamos nada más, ¿ah? No, 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 no. Parece ser que no. Todo está en cuatro. Sí, todo está en cuatro. Todo está en cuatro. Todo no es cierto. Mira este. Ah, pero ya tenemos el ópalo. Y ahora sí, ya todo está en... No, aquí plata. Tenemos que comprar plata. Cuatro de plata. Ok. Vamos a comprar diez de una vez. Forja, juguetes, plata, bla, bla, bla. Listo, entonces. Ahora sí, nos largamos. Y cuando hayamos salido de... ¿Toda esta zona? Ah, es que todavía es hasta acá. Bueno, sí. Cuando peleamos contra el jefe, porque para pasar esta zona supongo que... No me acuerdo bien, pero según yo debería de haber un jefe. Entonces cuando peleamos contra ese jefe, mejoramos todas las armaduras al máximo y armas y todo eso. Para eso voy a hacer obviamente un farmeo fuera de cámara, porque si no, pues no va... Eso, sí, sí. Ustedes, pues díganme que sí. Ahora, a ver. Mapa, ya habíamos estado aquí, que está la entrada a la mazmorra alternativa. Así que vamos ahora a Kim. Creo que este pueblo vivió pocas mejores. Los edificios se caen a trozos y hay monstruos por todas partes. Deberíamos ayudar cuanto podamos, ya que esta es nuestra... Ya que esta es la última parada antes de llegar a nuestro destino. Estoy de acuerdo, Nats. Cuanto más salidas tengamos, mejor. Y tengo la decisión de que aquí necesitan nuestra ayuda. Puede que nos reconvence por nuestro trabajo. Si necesitan que aplaste unas cuantas bestias, me apunto. Estoy de acuerdo con Matt. Nos robamos sus flores, porque somos unos grandes héroes. Aquí es dar toda la vuelta, así que... Ah, ¿sí nos surtimos estas colas? No sé, pero vamos a surtirnoslo de nuevo. Ah, sí, porque aquí fue donde probé la explosión, ¿verdad? Sí, sí, es cierto. Estúpida musiquita. Con agua. La Conagua. La Comisión Nacional del Agua. No, no nos dieron ópalo, malditas cosas. Ok. 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 Este sin patas se está esquivando todo. Ok. Estos también son débiles al agua, ¿no? Sí, entonces vamos a atacar con agua. Bien. A ver, tú trae a Matt. A viento. Estos resisten viento, así que no. Bueno, utilicemos el gato de Sushi. Y... Natalie a... No, ahora es la explosión. Y Matt. Tifón, que creo que ya lo habíamos subido al máximo, ¿no? No, le falta uno. El que subimos al máximo fue el de tierra. Ok. Ok. Esa basura cura sin patas. Y si no lo curan, se lo esquiva. Otra vez. Bien. Vamos a darle a... Este que es el que tiene más. Bien. Y sin patas. Bien. Primero contra el más débil. Bien. Era justamente lo que quería. Que surtiera los más posibles. Ya surtatelos, Natalie. Ah, al menos a uno. Y tú ya surtate a este. Ahora sí. Nos aventaron lodo por tonelada. Eh, casi me meto a la mazmorra alternativa. Ok. Vamos a curarnos. Los hongos no tienen nada. Aquí hay otras de estas cosas. Y aquí brillaba algo. Ah, sí. Piezas metálicas. Esas tablillas. Estos... Ah, también ahí había algo. Esos muros que están ahí al fondo. No sé para qué son o qué hacen. Pienes. Lance, por favor. Es más, Natalie. ¿Y tú encárgate de los que sabemos que vas a eliminar de un golpe? Y tú, Lance. Sí, aviéntales una bomba a esas cosas. Bien. Y, Anan. Torco explosivo, por favor. No hizo mucho, pero bueno. Pienes. Ok. ¿Qué es eso? No vi que hiciera nada. Acúrate. Pues sí, dale. Y ya no, purifícala, por favor. No le quite el objetivo. Vale, pene. Confundida. Ok. Bueno. Así. Bien. Y... Y... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No quiero eliminarlo y que nos quedemos en su turno. Así que... Así que... Muteada. Ah, no. No la muteó bien. Lo malo es que está confundida y pues... Ese turno lo tenemos básicamente perdido. Ok. Entonces hay que aprovechar ya para que esta Natalie lo elimine y salga de su confusión. Bien. Listo. Y es... Explosión y agua. Bien. Ok. A ver, simpatas. Vas. Sacro fuego. No tienes de fuego. Sí, es cierto. Pues sacro. Y tú balasiales a todos, Lance. No, no lo alcanzó a matar. ¿Qué fue eso? ¿Me invirtió los stats? ¿Me obligó a cambiar? No recordaba esos ataques. No me acordaba que hubiera habido ningún enemigo que me cambiara los stats. Ni ninguno que me obligara a cambiar. Qué buena onda. Bien. Si es de tierra... Pues a ver, dale. Chale. Pues tú elimina la mano, zombie. Bien. ¿Otra vez? Ultrarresistencia a la luz. ¡Mueron todos! Ah, no, murieron todos. Está muy débil ese ataque de explosión. Esos ataques de... Extras suelen estar débiles, pero tienen una alta probabilidad de dar efecto de estado. Por ejemplo, ese tiene alta probabilidad de dar tambaleo. Un Game Boy. Y placas de oro. A ver, ¿tú qué? El meteorito destruyó nuestras granjas e infraestructuras. Le damos toda clase de donativos para reconstruirlo todo lo antes posible. Damos procesador. Las placas de cero tenemos. Y titanio, que no tenemos. Estas, estas placas. No sé para qué sirven, pero tienen símbolos y formas. Y supongo que debe ser un puzzle gigante extremo del mal. ¡Fuego! ¡Fuego! Y fuego. Ven, es lo que me refiero. Poco daño, pero les pone quemadura sí o sí. Ven, es paralizada. Ah, nada, sí que trae a mate. Y también veneno. Ah, sí. Ah, gas venenoso. Y erupción. Espérenme. Adiós, un oso. Vamos a revivir a Anam. Fuego aquí. Me hubiera estado veneno. Bueno, ya. Erupción. ¿Por qué no te mueres, oso? ¿Por qué no te mueres, oso? Ok. Y tres sin patas también, por favor. Nuevecitos. Y... Moab. Eliminados con ese solo ataque. Y los demás se rindieron. ¡Mos de lujo! Cofre. Piña, pastelillo y una nuez. Ok. A ver, aquí ya recogimos todo lo que había. Vamos hacia arriba. Este pueblo de escalofríos. Los árboles están rojos y ni siquiera es otoño. Eso no es normal. Y además huele como una pocilga. Ok. Ok. Bueno, vamos a abrir la tienda de... ¡Muy buen amigo! Analiza los sin patas. Luce entonces, será. Bien. Colem de topacio. Tierra, veneno. Siempre le digo veneno, pero son ataques biológicos. Bien. Uno que se rinde. No lo mates, por favor. Sí lo mató. Natalie. Estás viendo y no ves. No ves. Estás demasiado poderosa. Qué cantidad de raritos. No alces la voz. Nos conviene caer bien a esta gente para que no nos echen. Oye unos rumores muy alarmantes. Esta invasión de monstruos no es nuestra única preocupación. No. Hay algo más siniestro entre bastidores. Algunas personas del pueblo huyeron y se unieron a una secta. Eso no tiene nada de bueno. Una secta, eh. Parece que el mundo está en las últimas por aquí. No me sorprende que algunos quisieran depositar super falsas promesas. ¿A quién estarán adorando esta vez? A ningún dios me temo. Creen que los dioses están muertos. Hay dos sectas que compiten entre sí. Una adora unas joyas antiguas cuyo propósito quedó olvidado hace tiempo. La otra cree que vivimos en una simulación la cual está comenzando a quebrarse y destruirse. Vaya locura. Me alegra de estar cuerda. Aún así vimos cosas extrañas en nuestro viaje. ¿Qué secretos nos habremos perdido? Esta gente podría estar ocultándose entre los aldeanos normales y corrientes. Una papa. Esta televisión ni siquiera funciona. De todas formas nunca emite nada interesante. Ok, nada aquí, nada acá. Otro catamario allá arriba. Yo no como... Yo como si no estuviera. Los fantasmas también van de compras. Este truco para flotar en el aire es muy convincente. Vamos a ver. Aquí ya tienen titanio. Ya tienen de todo aquí. Ok. Ahora vamos a entrar. Aquí hay un cofre. Bien. Ok. Ah, ya no vi que era. No vi que me dio. Ah, una llave de madera al parecer. Y habilidades. Nada. Ah, bueno. Tengo que revisar aquí. No, nada. No, no creo que me hubiera dado habilidades. Este, armas. Es que le estaba apretando a lo imbécil. Pues, porque a fin de... ¿Puede otorgar el portador de estado de bendición? Al defender otorga el estado de bendición. Creo que se lo quité a Matt. Esto es que si se tiran el efecto de arma, pues no. A ver. Ok. Ahora sí. Está previo a entrar por la trastienda. Eso lo sabe todo el mundo. Y esto es un robo. En ese caso, por favor. No quiero problemas. Perdón. Oh, refresquitos. Y creo que ahí puedo entrar por aquí. No. Ah, ahí había un chile. ¿Cómo entro ahí? No vi cómo entrar por ahí. A ver. ¡Hora! ¿Cómo entro? Bueno, ya. Vayamos a despejar la entrada de esa tienda que no sé cuál vaya a ser. Pero estoy seguro que va a ser una tienda. Ah, fuego para todos, ¿no? Ah, no es cierto. Para estos, no. Veneno, tierra y pues vamos a darles con tierra. Sí, tierra para todos. Este lo esquivó el bastardo. Ah, se pone necio. Bueno, ya aumentemos nuestra evasión. Además ya se rindió. Otro golem de... No, no, no hubo huele. Bien. Disipó la evasión. Esta Natalie tiene poquísima evasión. Bien. Eliminamos a esta. Aluvión sagrado. No es el chispeante. Ah, bendito es bendito. Bien. Y danza divina. El segundo golpe hace más daño. Ok. Eso es todo fácil. Estoy cultivando hierbas aquí. Instalí un sistema moderno de iluminación. ¿Se nota? ¿Y ahora es para condimentar comida o del otro tipo? ¡Bueh! Creo que marihuana. Al menos está disfrutando del apocalipsis. Ah, no tengo. Vi... Brillo por... ¿Aquí? Sí, ahí estaba. Otra vez lo hice. Pitaya... Ah, un pan. Materiales. Supongo que algún material y nada más. Ok. Ahora resolver esto. ¡No! ¡Qué imbécil! Ok. De nuevo. Ok. Eso ayuda. A ver, así. Así, 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 así. ¡Vientos! Granja secreta. Accesorio. Si estoy en efecto de efecto de estado del arma por debilidad no es acomodible con efectos similares. No lo quiero. Pero vamos a mejorarlo. Bah. Más cinta adhesiva. Me he dado la llave para ahí. Me he dado la llave para ahí. Ok. Ahí no había nada entonces. Eso no se ha quitado. No sé ni siquiera si se vaya a quitar en algún momento. Y por acá arriba nada. Ah, no. No puedo hacer nada. Ok. Es que no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo robo eso? Digo, ¿cómo tomo esas...? Sí, ¿y cómo le ayudo a desprenderse de su carga innecesaria? Eso. Ok. Entonces, igual por arriba no podía hacer nada. Todavía no tengo la vela que la necesito para hacer el puzzle de ahí arriba. Armas aquí no había ninguna, si no mal recuerdo. Nope. ¿O las compramos? Ni me acuerdo si las compramos o no. Este... ¿Qué más? Necesitamos todavía esa galleta. Ya tenemos la leche. Ah, ya la teníamos, ¿no? No me acuerdo tampoco. Yo vi que algo brilló aquí. Ah, sí. Ahí está. Ni comida, pues no necesitamos. Y también me hacen falta llaves para esto. Así que... Pues, ni modo. Vamos a ir dejándolo por aquí. Tenemos que avanzar a la siguiente zona. Vamos a... Pues sí, ya avancemos y a ver qué hay nada más para ver cómo está el pex ahí. Ah, miren. Pero qué menudo panorama lleno de rocas negras. Allá hay un monolito volante. ¿Por qué está flotando así? ¿Acaso está en modo de ataque? Está en modo como las cartas de Yugi. Al menos sabemos dónde cayó el meteorito. No hay ninguna duda. Este es nuestro destino. Recorrimos un largo camino para llegar aquí. Creo que por fin vamos a descubrir qué pretenden esos monolitos y qué sucede aquí. Me estoy poniendo un poco nerviosa. Estamos muy lejos de casa. Natalie nos llevó una aventura titánica. ¿Eh, sin patas? Bueno, me alegro mucho de no haber venido sola. Eso seguro no nos pasará nada sin patas. ¿De verdad? Ok. Ok. Para este necesitamos otro tipo de martillo. Agua bendita. Unas hordas de secuestres del mal invadieron Pino Rojo, pero me temo que las bestias más peligrosas... Más peligrosas están aún por venir. Mantendré la posición aquí hasta el final de los días. Con algunos recursos podría construir un empalizado y aguantar más tiempo. Ok. Tenemos que conseguirle agua bendita. Todos los que aún pueden pelear para defender el pueblo están posicionados aquí. Por supuesto no somos muchos. Parece que Diosgato abandonó estas tierras. Y aquí necesitamos a fuerzas el martillo para poder avanzar. Sí. Bueno, de hecho tenemos que surtirnos este monolito. Y a ese perro. Pero pues ya vamos a terminar el capítulo. Vamos a ver habilidades, a ver si podemos subir algo. No. Nos faltan dos mil. Ah, con Natalie podemos ir. Ya está el máximo. Ya nada más nos faltarían... Seis mil. Vamos a subir el de plasma. Porque a fin de cuentas su oscuridad contra ellos no va a servir. Ah, tú estás al máximo. Y no... Ah, sí tienes puntos de... Bueno, ahorita vemos. Tú también tienes... Ah, no es cierto. Diez mil. Bueno, entonces vamos a mejorar con Nana. ¿Qué mejoramos? Pues tiene que ser una de las extras. O sea, esta. Quitar. Ah, pero al parecer ya no puede ser explosión. No, ni modo. Ah, pero curar sí, ¿no? Ah, pero necesita diez mil. Olvídenlo. Ahora sí vamos a guardar. Vamos a salir. Eso va a ser todo por hoy. Ya saben que soy el Tunas del Team Zorritas. Gracias por ver y... Ay, se ven.